En el Partido Popular de Linares no vamos a consentir que se insulte y se falte al respeto a las mujeres y hombres de nuestra ciudad. Las declaraciones sobre nuestro municipio del consejero socialista de empleo de la Junta Andalucía, Javier Carnero, son vomitivas, absolutamente despreciables y no les vamos a pasar ni una más. Hasta aquí hemos llegado. Si estos señores se piensan que vamos a permanecer impasibles ante los reiterados insultos y menosprecios del Partido Socialista, es que no nos conocen. Lo repito, hasta aquí hemos llegado. Por lo cual, desde el Partido Popular de Linares exigimos el cese o dimisión inmediato del consejero de empleo de la Junta Andalucía, Javier Carnero. Exigimos su dimisión o cese fulminante. Sus declaraciones no hay por dónde cogerlas. Entre otras cosas dijo, y abro comillas, Linares no puede tener un plan de empleo específico porque sería un agravio comparativo con otros municipios. Debe saber el señor consejero que nosotros ya teníamos un plan específico de empleo, el plan Linares Futuro. Ese plan que los socialistas incumplieron en su vertiente de reindustrialización. No necesitamos otro plan. Exigimos que se cumpla lo firmado en febrero de 2011 y recordarle al consejero socialista que se firmó ese acuerdo porque cerraron Santana Motor, dejando a miles y miles de linarenses en la ruina. No es un agravio comparativo porque la Junta, donde únicamente ha cerrado una fábrica de vehículos con más de medio siglo de historia, es en Linares. Dejando, repito, a más de 2.000 familias en la calle. En ningún otro lugar de Andalucía se da esta situación dramática, producida directamente y exclusivamente por culpa del Partido Socialista. Todo esto se le olvida de manera interesada al señor consejero. Habla de victimismo en Linares. Hay que tener poca vergüenza y falta de sensibilidad para decir esto. De victimismo nada. No tiene ni idea este señor de lo que es Linares y de cómo son sus mujeres y hombres. Somos realistas, no victimistas, realistas. Somos el municipio con la mayor tasa de paro de España, una de las 10 poblaciones más pobres. Tenemos el porcentaje de emigración más alto de toda la provincia de Jaén. ¿Le parece al consejero de Empleo Socialista suficientes motivos estos para que estemos alarmados o no? ¿O esperamos a que Linares se quede con 20.000 habitantes? ¿O esperamos a morirnos de hambre? Linares. Se despachó a gusto también diciendo que no podían traer con una cadena agarrada al cuello a las empresas para que se instalaran en Linares. Quien tiene una cadena al cuello y una cadena bien pesada es Linares. Una cadena que se llama Partido Socialista, que lleva años y años impidiendo que miles de mujeres y hombres linarenses, trabajadores incansables, bien formalos, profesionales brillantes, puedan desarrollar su proyecto de vida, pagar sus hipotecas y dar de comer a sus hijos. Esa es la única cadena que tiene Linares, el Partido Socialista. Las declaraciones del presidente de la Diputación, Paco Reyes, no se quedaron atrás en ofensas. Esto tampoco nos extraña. Su inquina hacia Linares se manifiesta y lo demuestra cada vez que tiene la ocasión. Dijo y abro comillas que la Junta está haciendo un esfuerzo para conseguir que las empresas se instalen en Linares. Esto es sencillamente una burla. Una burla. ¿Cómo tiene la desfachatez de decir esto cuando todos sabemos y conocemos de la multitud de empresas que han querido implantarse en Santana y las han aburrido? Las han echado con su desidia e incompetencia. Han tenido que instalarse en otros puntos de España porque el Partido Socialista aquí las trata con desprecio. Se fueron los italianos, se fueron los rusos, se fueron los chinos, todos ellos con la intención real de construir vehículos en Santana Motor. Acabaron yéndose hartos de lidiar con la Junta Andalucía. Todos lo sabemos. Y la traca final fue cuando el señor Reyes dijo que la PNL, la proposición no de ley, la específica para Linares que se aprobó el 14 de diciembre de 2017 en el Parlamento Andaluz, dijo que se está desarrollando, que se está ejecutando. Esto es absolutamente falso. Falso. No están cumpliendo con nada. Es increíble que diga esto sin sonrojarse lo más mínimo. El Partido Socialista no está cumpliendo con la PNL aprobada para Linares. Esto es un hecho objetivo y cualquiera lo puede comprobar. A no ser que cuente como cumplimiento el ramal ferroviario, que ya lo han inaugurado 7.000 veces con sus 7.000 fotografías para la propaganda. Eso sí lo hacen muy bien. Ya no cuela. Ya no. Ya son demasiados engaños. Por último nos vamos a dirigir al candidato a la Alcaldía de Linares del Partido Socialista, el señor Daniel Campos. El señor Campos se viene dedicando últimamente a hacer declaraciones fuera de tono e incluso insultantes contra el Partido Popular de Linares. Nosotros comprendemos que el candidato socialista esté muy nervioso. Es normal. Es normal. Han dinamitado el PSOE del de Linares desde dentro ellos mismos. Se han disparado en el pie. Y quizá piense que la única manera de remontar un poco es insultándonos y mintiendo sobre el Partido Popular. Ha dicho Daniel Campos, por ejemplo, abro comillas, que el Partido Popular masacra el presente y futuro de la estación Linares-Baeza. O que el Partido Popular siempre ha sido una rémora para Linares. Lo de rémora nos lo ha llamado en diferentes ocasiones. O que al Partido Popular le importa un bledo Linares. Pues bien, a todo esto decir lo siguiente. No creemos que el Partido Popular esté masacrando la estación de Linares-Baeza cuando llevamos dos legislaturas gobernando con mayoría absoluta, gracias a su gran alcaldesa y a su equipo del Partido Popular que están haciendo una brillante labor y por eso cuentan con el respaldo mayoritario de los vecinos de la estación. Sobre el calificativo de rémoras. La Real Academia Española nos dice que rémora es, abro comillas, persona o cosa que retrasa, dificulta o detiene algo. Eso es una rémora según la RAE. Pues bien, según esta excepción todos nos hacemos una idea clara de quién es la rémora en Linares. Quien retrasa, dificulta y detiene el progreso, el empleo y el bienestar de las mujeres y hombres de Linares no es otro que el Partido Socialista. Lo hemos dicho mil veces y lo vamos a seguir diciendo tantas veces como sean necesarias. El PSOE cerró Santana y cumplió la reindustrialización de Linares firmada en el Plan Linares Futuro. Nos deben más de 6 millones de la participación de los tributos de la comunidad autónoma. Cinco años ya con la PPO sin cursos de formación. No pagan las ayudas a los autónomos. Dificultan la instalación de las empresas en Santana Motor. Tienen cerrado desde 2011 que lo anunciaron el Centro de Infraestructuras Críticas. Y así podemos estar hasta mañana citando incumplimientos de los socialistas con Linares. No en vano y por desgracia esto nos ha llevado a ser la ciudad con mayor tasa de paro de España para vergüenza del Partido Socialista. Por contra de todo esto tenemos los hechos y las realidades de un Partido Popular. Un Partido Popular que ha aumentado año tras año la participación de los impuestos del Estado. Un Partido Popular que ha traído los planes de empleo joven y 30 plus que se pagan en un 80% con dinero conseguido por Mariano Rajoy en la Unión Europea. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible con 10 millones de euros que va a transformar la ciudad de Linares. ¿Quién la concedió? La concedió el Gobierno Central del Partido Popular. Y también el Partido Popular propuso una ITI específica para la ciudad de Linares y comarca. Luego otros en la Diputación y en otros despachos la cambiaron a nivel provincial. Pero aquí siempre se defendió una ITI única y exclusiva para Linares y su comarca. ¿Les parece poco todo esto a los señores socialistas? Continúo. Desde el Partido Popular de Linares, además de todo esto, hemos presentado más de 50 mociones a pleno, todas ellas enfocadas de una manera u otra a la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad. Decenas de iniciativas en comisiones informativas, notas de prensa y ruedas de prensa, exigiendo que se cumpla con los autónomos, con las pymes y con las empresas de Linares. Exigiendo la vuelta de los cursos a la PPO, denunciando que no se cumple la reindustrialización. Todo esto, todo esto y mucho más, forma parte del intenso trabajo del Partido Popular de Linares con su presidenta y candidata a la Alcaldía al Frente, Ángeles Isar.